Bueno, en nuestro programa principal empezamos por importar los módulos MySQL y el módulo que nosotros creamos y le importamos todo bueno, después conectamos con la base de datos localhost root y el nombre de nuestra base de datos el proceso en error dirá no se puede conectar si se conectó mostrará un mensaje que se ha conectado y le asignamos el valor 0 a a la variedad de opción mientras empieza el programa principal mientras la opción sea diferente a 9 es decir, 9 veces para salirse del programa primero lanzará la opción del menú que regresará el valor de opción por eso le asignamos opciones igual a menú aquí es donde regresa la opción a la opción y la opción que el usuario desea la va a realizar si la opción es 1 agarra la función que dice ahí si es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o si es 9 se va a salir si la opción ingresada no es ninguno de esos valores es una letra deseará pidiendo al usuario que ingrese el valor hasta que el valor no esté corriendo correctamente y si ingresa el error mostrará el mensaje presionante para regresar al menú principal por favor deseará por favor salame con deseará